La Santa Misa es la cita de la familia Telesantiago con nuestro Padre Creador. Encontrémonos con él de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, y los domingos a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de televisión, redes sociales y nuestra página web www.canaltelesantiago.com Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. Gracias.